Ronaldo que regresa a Sevilla, es la primera vez que se estrena esta temporada con este niño que ha podido disfrutar por fin del portugués en Sevilla. No estuvo en Copa, no estuvo en la Supercopa de Europa y ha llevado un muñequillo de Cristiano Ronaldo. Ha saltado directamente la valla de protección y luego al mayor le dijeron no, tú no. Tú ya estás muy crecido. Pobrecillo.